La verdad, la verdad es que no, ya no tengo mucho contacto Y es mejor creo porque de hecho, por respeto a la familia nueva Que se podría decir que tengo al lado de Kevin, su papá, mi suegro Pero además te ha venido a decirnos Amiga, date cuenta Seguir hablando con la familia de tu ex no te hace bien Es que me niego a perderte Luego de ver las imágenes de la bella Londrita García Miró Quien al parecer se rehúsa a cortar vínculo con la familia de su expareja Paolo Guerrero Nos pusimos a pensar Seguir en contacto con los familiares de quien algún día amaste con todo el corazón ¿Será buena idea? Y es que han pasado varios meses de la ruptura de su relación Pero salen imágenes donde se le ve feliz Compartiendo con la familia Como si nada hubiera pasado Pero al parecer no es la única Pues hemos visto varios casos Donde a pesar de haber terminado sus relaciones Ellas siguen en contacto con la familia Por eso Hoy veremos si realmente es bueno o no Mantener ese roce con una familia A la que ya no perteneces En Amiga, date cuenta Seguir hablando con la familia de tu ex No te hace bien Ya voy a sacar cara por Alondra y por todo lo que en algún momento hemos sentido eso Es complicado Terminas con el tóxico por supuesto El que ya no funciona, no te valora Pero hay años de relación a Mical con las tías, con las primas, con la hermana, con la mamá Entonces como romper ese vínculo Es quizá lo que le está pasando a Alondra García Miró En su momento lo ha pasado a Flavia Está con nosotros quien no piensa como yo La psicoterapeuta esta mañana Libet Cueva, buenos días Buenos días chicas Buenos días a todos También buenos días Bueno Es difícil Es difícil Pero hay que diferenciar dos escenarios A ver Con hijos y sin hijos Sin hijos como el caso de Alondra Ok Sin hijos, bueno sí, ya no tendría sentido seguir en contacto con la familia Pero hay que tomar en cuenta que cuando hay una relación larga Hay un apego, una conexión Siete años Claro, todavía el proceso de desprendimiento va a tomar su tiempo Y que se le dice, Lisbeth, a la prima, a la que ha sido tu concuñato Mira, la verdad es que pese a que nos queremos, nos llevamos bien ¿Tenemos que dejar de hablarnos? Sí, es parte, la familia forma parte del proceso del contacto cero ¿Por qué? Porque hay que primar nuestro bienestar La salud emocional es muy importante Y si ha habido cariño, hay que conversar como tú ya lo dices Mira, te tengo mucho cariño Pero en estos momentos necesito sacarte de mis redes Necesito estar aislada un momento Hasta que yo me reponga y más adelante podremos contactarnos Pero además, yo quiero preguntarte a ti, mi reina hermosa Que estás en Lima Norte, Lima Sur, Carretera Central El Girodón de la Unión Porque en el Perú entero nos ve y nosotras nos debemos a ustedes, reinas bellas A ver, si es que tu ex ya encontró, como es el caso de Paolo Guerrero A una nueva enamorada, a una nueva saliente A ella no le va a gustar que tú sigas visitando a la tía, a la hermana, a la cuñada A la prima y que te sigas hablando y relacionando No le va a gustar Es decir, ya estás dañando la nueva relación de tu cara de chancleta Pero para que nos cuente su experiencia, porque ella ha dicho además Que tiene que su ex cante en su boda Llega la bebé y ahora le ve cosas sobre esto Recién llegadita de Europa Aquí está Estrella Torre ¡Vaya, estrellita! ¡Bienvenida! ¡Las sandalias! ¡Cara, para con elite nueva hoy día! ¡Eso, las sandalias! ¡Míralas, míralas! ¡Las madreras, los zapatos! ¡Bienvenida, estrellita! ¡Gracias! ¿Qué dices? ¡Mira los zapatos! ¿Tú no ves, hermano, los zapatos? ¡No, primero que se le viene! No es lo primero, no Yo la vi a ella, el linda, el pelo, el maquillaje No, no me he dado cuenta de zapato Pero está espectacular Estrellita, el tema ahora es Amiga, date cuenta Seguir hablando con la familia de tu ex No te hace bien Pero tienes un caso, yo diría, típico Porque tú eres capaz Lo ha dicho no solo tú, sino tu novio también Que hasta tu ex, Tommy Portugal Podría ser invitado a cantar El día que tú Te enlaces para siempre con Kevin ¿Cómo es esto? Es increíble, no, como la pinta que era de verdad Que podría ser Sí, podría ser, o sea, no está descartado Porque creo que ya hemos pasado etapas ¿Cómo bailas tú con Kevin? No, mirando al hombre que estuviste siete años No, no, es imagen un poco fuerte Ya mis ojos para Kevin ya son los únicos Así que nada que ver Estrellita ya, pero digamos que en el caso de Tommy Yo por ahí lo puedo entender porque de repente no le paga Pues es gratis, se va a colaborar en el regalo de boda de Tommy Portugal Pero Estrellita Torres Tú sigues hablando con la mamá de Tommy Con la prima de Tommy, con la hermana ¿Y no la verdad de Tommy? La verdad No, la verdad, la verdad es que no Ya no tengo mucho contacto Y es mejor creo porque de hecho Por respeto pues a la familia nueva Que se podría decir que tengo pues al lado de Kevin Su papá, mis suegros Claro Los tíos Que de hecho se vuelven ¿Cuánto tiempo pasó esto Estrellita? O sea terminas con Tommy y Casey ¿Te hablaste con ellos? ¿Le dijiste mira por más que te tenga cariño no vamos a hablar? ¿O ha sido poco a poco? No, no, no Poco a poco Solito se han dado las cosas creo yo Sí, así ha sido De hecho que hay respeto, ¿no? Hay respeto y en los cumpleaños quizás Oh, feliz cumpleaños Que tenga bonito día Ay, lo saludas Eso sí Cordial, lo cordial Pero bueno Amiga, date cuenta Seguir hablando con la familia de tu ex No te hace bien Este programa en realidad lo hemos hecho para ayudar a Lito Pero seguirlos en redes sociales ¿Tú sigues en redes sociales a la familia de Tommy? Sí, mamá ¿Cómo me entendiste? No tendría por qué borrarlos así Pero le ponen like Estás ahí No, ya muy poco Chicas, me preocupa la cara de Lisbeth Pero ¿Lisbeth te va a comentar? Estoy tratando de entender Porque al final Con el tiempo y con los años Este alejamiento se va a terminar de dar Es cuestión de tiempo nada más Pero la pregunta es ¿Por qué no hacerlo desde ahorita? ¿Por qué no cortas todo tipo de contacto en redes? En redes Es que, bueno, en realidad No lo he visto de esa manera No lo veo mal Se podría decir Como te dices Ya no tengo esa comunicación Alondra tampoco O sea, lo que ella dice Oye, yo sigo preguntando No, pero ya no estaría yendo Obviamente a las fiestas, a las reuniones No, ya no Pues eso obviamente ya se terminó Bueno, culantro, pero no tanto Es decir, Estrellita No harías lo que hace Alondra Que ella frecuenta aún A sus ex cuñadas A las ex tías Lo sube además a sus redes sociales Para que lo vea esta chica, la coronel ¿Cómo es que se llama la...? No, consorte ¿Qué conocía? Ay, la señora Señora, claro Efectivamente hablábamos Tratando de entender El cariño yo creo De Alondra Una chica linda Es sincero Por la familia de Paolo Guerrero Pero quizás el error Es subirlo públicamente A sus millones de seguidores En redes sociales Y ahí la gente que dice ¿Por qué sigues Yendo a los lugares Donde están las tías Y las primas y todo? Claro, claro Y tiene que ver también Su personalidad No la conozco Pero yo lo veo de repente En mujeres, en chicas En chicos también Que son muy, muy querendones ¿No? Que valoran mucho El tema de la familia Y podrían confundirse Ahí en el proceso Por eso se recomienda No tener contacto Por un buen tiempo al menos Porque luego va a venir Una relación nueva Y probablemente Tú no te compliques Pero tú no sabes Cómo va a pensar La nueva pareja Que viene a tu vida Pero, Elisa Cueva ¿Será acaso? A ver, seamos honestas Y respondan también en casa ¿Será acaso Que no terminas De desvincularte Con la familia de tu ex Porque no pierdes La esperanza De volver con él Como en alguna oportunidad Ya Alondra volvió Con Paolo Estando él con Taísa Puede ser Puede ser Hay muchas explicaciones En realidad Pero a veces pasa Que por forma de ser Por personalidad A veces duele Alejarse tan radicalmente De la familia O las personas Que por muchos años Estuviste en contacto Y compartiendo Claro, Melisa Cueva Es súper, súper íntima Del tío Cuto Guadalupe Tío de Farfay Entonces Claro No, ahí sí se ha podido dar Pero bueno Para gustos y colores Nos dice la psicoterapeuta ¿Por qué no? ¿Por qué no es bueno Seguir vinculándose A la familia de los ex Dice Prohibido Y que vamos a jugar acá No, no va a explicar más Prohibido usar a la familia Como puente Lo que dice la señora Claro Les estoy diciendo Les estoy diciendo Claro La excusa, ¿no? Más a ver diablo por viejo Que por diablo Claro Sobre todo Sobre todo Cuando todavía Sigues queriendo Amando Todavía no aceptas Que se acabó la relación A veces sin darte cuenta A través de la familia Quieres enterarte Qué estás haciendo Dónde estás Con esperanzas Con esperanzas Si sufre Tan igual como tú También Y eso no es saludable ¿Te ha pasado hermanito? No, no, jamás hermana Jamás No, nunca Entonces tengo Tengo que entender Por lo que dice la psicóloga Que Alondra En este punto Está estorqueando A Paolo Guerrero Al enterarse Por la familia Que es lo que él hace Como está Regresará a Alianza Lima Seguirá con la consul De Xenra No sé qué pensará Su corazón Pero lo dice la psicóloga No, no, no Yo no he dicho Que Alondra está haciendo No, yo tampoco He dicho que Alondra Pero digo Aquellas personas Que no A usted se ha dicho Que Alondra Claro Bueno, pero en general Las chicas Que no quieren romper Con las familias Porque se enteran Pues, a ver Es como que venga Vaya a visitar a la ex-suegra ¿Para qué va a visitar a la ex-suegra? Va a encontrarse con el hijo Sí No necesariamente No siempre No necesariamente De repente todavía Ya no tienen Cariño sincero Claro Claro, hay una dificultad Para desprenderse Tan radicalmente De esas personas Que en su momento Pues compartieron Momentos bonitos ¿No? Le cuesta Hay mucha gente Hay muchas chicas Que les cuesta soltar Todavía a la familia Qué difícil ¿Te acuerdas, Flavia? Sin duda Hay dos Sí, claro A Paolo sí rapidito Empezó una relación La dejó de seguir al toque Qué fácil es de repente Para algunos hombres En cambio Ella sigue enganchada Mira que pasaron Como 60 días Y recién lo ha dejado de seguir Porque la señora Hay que tomar en cuenta Que hay personas Que a veces No tienen ese calor De familia Ellos Y a veces La familia del ex Termina siendo También como su familia Por eso cuesta Desprenderse Qué difícil Vamos con el siguiente No ¿Por qué no? ¿Verdad? La psicóloga nos dice ¿Por qué no nos conviene? A ver hermanito Tú Dice El contacto con la familia Podría reabrir heridas ¿Qué? Suele pasar ¿Sabes qué? Cuando suele pasar Cuando de repente La familia del ex No quiere que termine Con esa persona Y de repente La familia Sin querer Va a querer Todavía unirlos A pesar que El hijo o la hija Ya no quiere Estar con esa persona Eso sí le pasó A Alondra y Doña Peta Porque eran íntimas Más que una nuera Es una hija Para Doña Peta Y le pasó Cuando Paolo Decidió estar con Con Taís Ahora yo tengo una teoría Le pasó Creo yo que al final Doña Peta se encariñó Más con Alondra Que Paolo Y lo ha demostrado Paolo Lo ha demostrado Porque la dejó de seguir De inmediato Está con esa chica Ana Paula Consorte Haciendo cosas Que nunca antes hacía Sube a cada rato Historias de su relación A las redes Es decir Todo lo que no hizo Con Alondra Ahora lo hace Con la Consorte ¿Sí o no? De repente Ambas pueden coincidir ¿No? De repente La mamá Y esta señorita Pueden coincidir En que le dan mucho valor Y mucho peso A la familia A la familia Claro Ahí coinciden Entonces por eso Es que se llevan muy bien Ahora lo que sí creo También es que Doña Peta A la Consorte No le gusta Me parece Me parece que no No le pasa Vamos a esperar De repente Diciembre Que llegue Navidad A época familiar A ver si ahí Le da un poquito De voto de fe A la señora Doña Peta A Ana Paula Acuérdate Y luego me dice Siempre tenía razón Pero ¡Gracias!